La infraestructura social Una extensa y amplia vereda peatonal no solo es una obra de infraestructura social si se construye en plena Amazonía. Se convierte en realidad en infraestructura económica y productiva por la propia naturaleza de la topografía selvática y la configuración de los asentamientos humanos en el oriente peruano. Así lo testimoniaron los pobladores de las localidades de Centro Arenal, Independencia, El Milagro y Astoria del distrito de Punchana en la provincia loretana de Mainas, en donde hoy se entregó el proyecto de la ampliación de la vereda peatonal de 4 kilómetros, 446.45 metros de extensión y 2 metros de ancho, por donde transitan ahora no solo los peatones, sino además bicicletas, motocicletas y pequeñas furgonetas. Yo agradezco a todos los presentes, al director ejecutivo, al señor César Sotomayor Calderón, por este apoyo que ha brindado a este pueblo que muchos necesitamos nosotros. Yo soy un ciudadano que perdí mi pueblo desde los 7 años, pero aprendí mucho. Y ahora me queda una experiencia más que aprendí en este núcleo, cuando recibimos la capacitación de todos los pueblos. Esta obra es el resultado del esfuerzo del Estado y la población organizada, y una muestra palpable de la política de desarrollo con inclusión social del MIRIS, que como nuevo ministerio tiene el mandato de apoyar a la población rural a través de Foncodes. Señores profesores, señoras que nos acompañan, un especial saludo también a nuestro presidente, el núcleo ejecutor, que acaba de hablar, y darnos palabras que a nosotros como representantes de Foncodes nos llena de mucha satisfacción, que no solamente valora la inversión que hemos hecho como Foncodes, sino también valora esta parte que a veces es invisible, el haber dejado las capacidades a que los directivos del núcleo ejecutor y la población aprendan a trabajar conjuntamente, aprendan a vencer sus problemas. Hemos visto en dos centros poblados como algunas señoras están haciendo artesanías y están vendiendo a los turistas. Pero así como se hacen artesanías, se podría hacer, por ejemplo, la piscigranja que nos hablaba Roger como presidente del núcleo ejecutor y que nos dice, estoy desarrollando algunas ideas y negocios para poder poner en valor los esfuerzos de mi hogar y de mi familia. Queremos hacer entrega de esta obra, tal vez indicando una obra más cumplida desde Foncodes y el municipio, y que ojalá podamos tener a futuro también este tipo de compromisos con finales exitosos como la entrega de esta obra. Obra cumplida, señor alcalde, obra cumplida, señoras y señores, muchas gracias. Perú, progreso para todos.